Bien, empezamos con ...con la provocación del día, otra vez, el inefable, el indescriptible congresista del FIM, Carlos Infantas, haciendo de las suyas con el lenguaje y con el alcance de las palabras. No se puede satanizar, no se puede acusarlos impunemente y buscar meterlos presos como parece que quisieran hacer algunos procenderistas. Yo no sé, yo no acuso, yo no acuso. Algunos hay evidentemente en la Comisión de la Verdad que no necesitan recomendación. Sus hechos los describen perfectamente y su conducta pasada. Yo no señalo personas, no es mi costumbre. Pero si hay procenderistas... Obviamente, ahí hay, lógicamente, ahí estamos viendo una actitud absolutamente contraria a las fuerzas armadas, una animadversión frente a las fuerzas armadas, y eso hay que rechazarlo totalmente. No se puede participar de animadversión hacia las fuerzas armadas que ellos en su momento fueron capaces de resolver ese problema. Pero si hay, usted cree, procenderista, su deber como representante de la República es decir quiénes son para que la población esté advertida. ¿Por qué no lo hace? Porque no quiero. Simplemente por eso. Yo le vuelvo a hacer la pregunta. Porque no soy fiscal. Yo no soy fiscal. Mi trabajo es hacer apreciaciones... ¿Usted está haciendo la calificación genérica? Genérica. Yo estoy haciendo apreciaciones genéricas, en abstracto, y no tengo que acusar a nadie específicamente. Ven ustedes, quizás sea ese el verdadero rostro del fin, y no el benévolo rostro de Heriberto Benítez, siempre preocupado por los casos de Leonor La Rosa, Mariela Barreto, y los casos vinculados a los excesos, entre comillas, de las fuerzas armadas. El verdadero rostro del fin yo creo que es el de Carlos Infantas. Ahora ha habido una reunión de emergencia en la bancada parlamentaria del fin. Una reunión en la casa de Fernando Oliveira para tratar este tema. Han salido diciendo que no ha pasado nada, que cada uno es libre de decir lo que quiera, y que el partido institucionalmente está en la defensa de los derechos humanos. Y Carlos Infantas, no pasa nada con él. No hay sanción, no hay castigo. Realmente son las palabras de un, digamos, energúmeno moral, ¿no?, por decirlo con delicadeza. Es decir, yo mataría a cien, si fuera necesario, y por la patria. Además se llena la boca de la palabra patria, como si matar inocentes y armados fuera patriótico o heroico. Bien.